Van empresarios por corredor turístico Domingo inician votaciones para elegir diputado migrante Inicia la cuenta regresiva para diputados locales La Alianza del Pacífico impulsará bienestar de sus sociedades, dice Enrique Peña Nieto ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este sábado 4 de julio del 2015 Le presento la información más relevante hasta el momento El vivero del jardín botánico Dr. Faustino Miranda cuenta con cerca de 50 especies nativas Las cuales son cultivadas con el propósito de reforestar y evitar que las especies animales que tienen en ellas Su hábitat desaparezcan Dio a conocer Elín Marcelo Casillas Rodríguez se encargó de la producción del vivero del jardín botánico De las aproximadamente 50 especies nativas cultivadas, hombre es las que están quedando en el olvido Este es otro de los propósitos de la producción de plantas nativas que no desaparezcan El objetivo de centrarse en la producción de nativas en lugar de exóticas Es evitar que se pierdan esas especies en las áreas naturales Por eso se busca tenerlas representativas del Estado Para TVO Noticias Ante Corto Poder con la información de Diana Ramírez De acuerdo con el Índice de Paz México 2015 Elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz Y publicado recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad Chiapas se mantuvo como uno de los estados más pacíficos de la república Ocupando el sexto lugar Es importante mencionar que el Índice de Paz México Que realiza el Instituto para la Economía y la Paz cada año desde el 2003 Ofrece una medida exhaustiva de los niveles de violencia en el país Cuyo objetivo es profundizar en la comprensión de las tendencias, los patrones y los factores Que impulsan la paz en el país Así como destacar los más importantes beneficios económicos Que emanarán de una sociedad más pacífica Cabe destacar que el Instituto para la Economía y la Paz Es un organismo independiente, apartidista y sin fines de lucro Dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz Para hacer de ella una medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humanos Proporcionando métodos para medirla Descubriendo sus relaciones con las empresas y la prosperidad Entre los principales resultados de la edición 2015 del Índice de Paz Destaca que México ha experimentado un descenso considerable en la violencia desde 2011 Y el nivel de paz a nivel nacional ha mejorado un 16% Aunque aclaró que los avances se han estabilizado en el último año Y es demasiado pronto para determinar si se trata del inicio de una nueva tendencia Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes La delegación en Chiapas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Habrá de replicar el convenio de colaboración entre este organismo empresarial y la CONAGUA Referente a la creación de la Comisión Nacional Mixta Eric Enrique Aguilar Gómez, presidente estatal de la CEMIC Señaló que uno de los alcances que tendrá la creación de una comisión mixta local Será promover la participación de las empresas constructoras en los proyectos de infraestructura hidráulica Que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua en el estado de Chiapas Cabe destacar que en todo el país la CONAGUA estará invirtiendo en el 2015 Por concepto de infraestructura hidráulica, recursos por cerca de 33 mil millones de pesos Esta gran bolsa económica se estará destinando a los proyectos relacionados Con obra de drenaje y saneamiento por un monto a los 22 mil 100 millones de pesos Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, con la información de Carlos Burguete Empresarios de Tuxtla Gutiérrez insistirán para que la capital del estado Cuente con un corredor turístico que haga más atractivo a esta ciudad Adán Ángel Cautiño, presidente de las agencias de viaje en el estado de Chiapas Señaló que Tuxtla requiere un nuevo sitio de interés turístico Que permita atraer a un mayor número de visitantes y dejar de ser un lugar de paso Por lo que este corredor abarcaría del Parque 5 de Mayo a la zona hotelera de la capital El dirigente de los agentes de viaje señaló que la capital no ha logrado tener el impulso que requiere Esto debido a las manifestaciones, el ambulantaje y la toma de vías de comunicación Por partes de diversas organizaciones que proyectan una mala imagen ante el turismo tanto nacional como internacional Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, con la información de Carlos Burguete A partir de este domingo y hasta el próximo 19 de julio Los chiapanecos residentes en el extranjero podrán votar de forma electrónica A quien representará en la sexagésima legislatura del Congreso del Estado La Diputación Número 41, mejor conocida como la Diputado Migrante Es importante mencionar que durante el pasado proceso electoral local de 2009 Se contabilizaron poco más de 500 chiapanecos quienes votaron por la Diputación 41 Mientras que en esta ocasión podrán ejercer su democracia hasta el momento un total de 10.808 personas Que nacieron en el Estado y se encuentran en otros países Los cuales se registraron y actualmente ya están inscritos en la lista nominal De acuerdo con el calendario electoral Los chiapanecos residentes en el extranjero tuvieron para registrarse en la página de internet Que se habilitó para tal fin por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Que es www.votachiapaneco.org.mx Hasta el pasado 31 de mayo Cuya inscripción fue depurada y validada por el Instituto Nacional Electoral Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Señaló que la actual legislatura trabajó en tiempo y forma iniciativas pendientes Rechazó que a tres meses de que culminen su periodo Los actuales diputados se estén quedando sobre la mesa de trabajo legislativo sin concluir Y que la actividad legislativa se viera afectada con los comisos federales Recordó que los legisladores locales que buscaron una curul federal No estaban obligados por la ley a pedir licencia A excepción de los presidentes municipales que decidieron separarse del cargo Como en el caso de Samuel Chacón de Tapachula Parte VO, Noticias al Momento de Cuarto Poder Con información de Ana Laura Mondragón Los países que conforman la Alianza del Pacífico Acordaron trabajar en cuatro frentes en beneficio de sus sociedades Sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto durante un mensaje a medios de comunicación En el término de la décima cumbre de esa región Explicó que para ello se creó un fondo de capitalización Para apoyar a las pequeñas y medianas empresas Habrá mayor movilidad de personas que permite incrementar el turismo Libre movilidad de bienes y la generación de un fondo de becas para estudiantes México, Chile, Colombia y Perú comparten una visión de cómo impulsar su desarrollo para crecer Gracias a que este bloque se viene consolidando y sigue despertando el interés de otras naciones Dijo el presidente durante un mensaje a los medios de comunicación Luego de la firma y la declaración final del encuentro Apuntó que esta ambiciosa integración regional Ha tenido varios logros a partir de su conformación Como la libre movilidad de capitales y personas Así como la creación de un fondo de capitalización Para apoyar a las pequeñas y medianas empresas Para lograr su inserción en el mercado internacional Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder Hola, ¿qué tal? Es el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional Y las condiciones meteorológicas para este fin de semana son las siguientes Afectaciones todavía por el desplazamiento de la onda tropical número 12 Y la onda tropical número 11 Que afectan principalmente tanto el Pacífico Sur, Central y Norte Mexicano Esto con lluvias que podrían ser muy fuertes en el transcurso de este fin de semana Si el día domingo la incursión de una nueva onda tropical Mantendrá también el potencial para lluvias importantes En la península de Yucatán Lluvias que podrían estar acompañadas de vientos de moderada a fuerte intensidad También un canal de baja presión que se ha mantenido desde el norte Hasta el centro del territorio mexicano Mantiene lluvias de manera generalizada para este fin de semana A lo largo de la República Mexicana Que se ven reforzadas también por la entrada de humedad Tanto del Océano Pacífico como lo es el Golfo de México Para la parte noroeste del territorio mexicano Hay que extremar precauciones Ya que las temperaturas todavía estarán superando los 40 grados Celsius Principalmente en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit Y la parte norte de Baja California Sur Vámonos con las condiciones meteorológicas por regiones Donde esperamos las siguientes variables meteorológicas La temperatura mínima estará de los 18 hasta los 27 grados Celsius La máxima podría alcanzar los 25 y superar los 40 grados Celsius De manera general para esta región También se esperan lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica Y el potencial para la caída de granizo principalmente en regiones serranas Para la parte noreste del territorio mexicano La temperatura mínima estará desde los 14 hasta los 23 grados Celsius La máxima entre los 25 hasta 33 grados Celsius Variando la región Y se esperan lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica Y también el potencial para la caída de granizo en las zonas serranas Debido al canal de baja presión que se encuentra justamente afectando Dicha porción del territorio mexicano Para la parte central y occidental condiciones muy similares La mínima va de los 14 hasta los 27 grados Celsius La máxima podría alcanzar los 20 hasta 33 grados Celsius Variando la región De manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica Y el potencial principalmente para la caída de granizo en la porción central del territorio mexicano Debido al desplazamiento de la onda tropical número 11 De la onda tropical número 12 En combinación con el canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país Para la parte sur algo muy similar La temperatura mínima en las zonas serranas va de los 9 a 10 grados Celsius En la zona de costa desde los 15 hasta los 27 grados Celsius La máxima variando de los 21 hasta los 33 grados Celsius Variando la región Y de manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica Y en las regiones serranas también el potencial para la caída de granizo Para el sur y sureste se mantienen las mismas condiciones La temperatura mínima desde los 25 hasta los 27 grados Celsius La máxima podría alcanzar los 25 hasta los 34 grados Celsius Variando la región Y se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica Y vientos fuertes principalmente en la porción sur Afectando a estados como Chiapas y Oaxaca Para la península de Yucatán algo muy similar También lluvias de manera general en el periodo de pronóstico Debido a la incursión de la nueva onda tropical Y las lluvias se verán reforzadas por la entrada de humedad proveniente del Golfo de México Y Mar Caribe en cuanto a temperaturas La mínima va de los 25 a los 27 grados Celsius Y la máxima podría superar los 34 grados Celsius para la península de Yucatán Vámonos con el Distrito Federal donde esperamos las siguientes condiciones En el periodo de pronóstico la temperatura mínima estará oscilando entre 13 y 14 grados Celsius La máxima podría alcanzar los 22 a 23 grados Celsius Y en el transcurso de este fin de semana Se esperan lluvias generalizadas para el Distrito Federal Y estas lluvias podrían ser acompañadas de actividad eléctrica Y el potencial para la caída de granizo Condiciones que se pueden esperar a partir de las 3 de la tarde Durante el día sábado y domingo el lunes Las temperaturas mantienen la misma tendencia Y también se esperan lluvias después del mediodía Esto fue el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional Mi nombre es Pamela García Recuerden seguirnos a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima Y si requieren de mayor información pues bueno visiten nuestra página en smn.conagua.gov.mx Gracias Con agua Si desea conocer más detalles puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx Ahí le ofrecemos toda la información de las diferentes secciones Y también la opinión de los columnistas en nuestro apartado Hoy Escriben A través de Twitter lo invito a que nos siga en arroba cuartopoder.mx Que tenga un excelente fin de semana